Amigos, este es el nuevo y rediseñado Accord del 2023, que cuenta con cuatro modelos híbridos. Nuevo modo de manejo individual en el cual el conductor puede personalizar ciertas características del Accord para una excelente experiencia de manejo. Tiene conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto integrados. Y en algunos modelos como el Touring, tienen equipados con un sistema de sonido Bose de hasta 12 bocinas y cargador inalámbrico. Los modelos Sport y Sport L cuentan con un estilo deportivo y aros de 19 pulgadas. Los modelos híbridos cuentan con un eficiente motor 2.0 litros y un nuevo sistema híbrido que le permite a usted tener 204 caballos de fuerza. Son muy eficientes en combustible y hasta con 51 millas por galón en ciudad. El nuevo Honda Accord. Honda, clase y más.